En una reunión donde estuvieron los miembros de la Comisión Cívica y las distintas autoridades del Cantón, se vieron los detalles de todas las actividades patrias que comenzarán en el Valle del General desde el 9 de septiembre. Para el desfile del 15 de septiembre hay 26 participantes que se presentarán ese domingo desde las 8 de la mañana. Este mes de la patria realmente nos hemos lucido con la ayuda de todos. Empezamos, como usted lo dijo, con el acto cívico oficial a las 7 de la mañana en la Escuela Pedro Pérez. A las 8 inicia el desfile, hay 26 participaciones entre primaria, secundaria, universitaria y otros grupos que son comunales. Está programado para que dure unas 4 o 5 horas y eso sería el desfile, lo que es el recorrido de la antorcha, todo finiquitado ya los recorridos, van 4 buses, un promedio de 10 estudiantes por colegio, luego el recibimiento de la antorcha en el parque, acto cívico, una vez que la recojamos del fuego de la libertad de los santos. Las noches culturales también son parte de las fiestas patrias. Estas actividades comenzarán desde el lunes 9 de septiembre a las 6 de la tarde y se desarrollarán durante toda esa semana. Y terminamos con los faroles, el día 14. Las noches culturales van a ser aquí en el Colegio Técnico Profesional de San Siro, del 9 al 13 de septiembre y bellísimo. Todos los días van a haber diversos grupos que nos van a compartir los valores y tradiciones del cerco estadounidense. Para este 2019 son los dedicados, personas importantes dentro de la historia de todos estos actos patrios. Y tenemos para todas las actividades cívicas, tenemos homenajeados, recuerden que siempre se lo dedicamos a una institución o un grupo de personas. En esta ocasión hemos dedicado a todas las actividades patrias, a ese grupo de personas de años anteriores que nos han ayudado mucho, han formado parte de las comisiones cívicas. Entonces van a ser homenajeados en distintos días de las noches culturales y van a desfilar tres representantes de esas comisiones. En la reunión de esta semana estuvieron las autoridades del Cantón, miembros importantes dentro de la organización de todas estas actividades. Sí, estoy muy contenta y un poco desestresada, ¿verdad? Esta fuerza pública, bomberos, Cruz Roja, pero sé que vamos a contar con el apoyo de ellos, ¿verdad? Si ellos no nos apoyan, es muy difícil realizar este tipo de eventos. Todos los permisos ya están listos. Todo está listo para que Pérez Celedón vuelva a mostrar el fervor patrio.